Iba a haber gol, finalmente no lo hubo. Sí, yo creo que ha sido un gran partido, un partido disfrutado. Sabíamos que iban a salir a por todas como siempre, es un derbi. Nosotros supimos dar la talla, hemos tenido muchas ocasiones, pero no puede ser hoy. ¿Crees que las decisiones arbitrales han finalmente jugado en contra del Málaga? No, no creo, yo estoy muy lejos para ver ciertas cosas, pero yo creo que a pesar de todo lo que puede pasar, todos somos humanos, arbitros y jugadores, nos equivocamos todos si hubo equivocación, pero no creo. Ha sido un partido muy disfrutado y yo creo que el resultado va un poquito más allá porque hemos tenido más ocasiones. Y hablando de futuro, primer partido de la temporada, ¿el Málaga puede hablar este año de aspiraciones europeas? Yo creo que como ya es de costumbre aquí, vamos a ir partido a partido, ¿no? Hemos empezado muy bien, contra un rival muy fuerte. No perder en casa, en la primera jornada es algo importante. Nos toca ir al Camp Nou, pues tenemos la semana para prepararnos y a ver cómo nos sale el partido. Un placer. Un placer.